Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Doris y hoy vamos a hablar sobre el famoso agua de arroz. He recibido preguntas que si funciona, cuánto tiempo hay que utilizarlo, que si realmente es beneficioso para el cabello, bueno todas esas preguntas vamos a contestarlas en este vídeo y si eres nueva por el canal te invito a que te suscribas y te unas a esta hermosa familia que estamos formando. Vamos con la elaboración del agua de arroz, no necesitas precisamente ninguna marca concreta para hacer el agua de arroz, simplemente necesitas un arroz que sea blanco, el que tú prefieras puede ser largo, corto o simplemente uno que ya tengas en casita. Vamos a necesitar también un tarro en el que vamos a meter el arroz, si el tarro es de cristal muchísimo mejor, porque claro se conserva muchísimo más. La cantidad del arroz es a tu elección, no necesitas medirlo de muchísimo menos, puedes añadir la cantidad que tú quieras y a continuación lo que hago es añadir agua al arroz. Lo que voy a hacer es poner bastante agua y yo voy a ponerlo hasta que se guíe en el tarro, tú puedes poner la cantidad de agua que quieras dependiendo del volumen de tu pelo o dependiendo del largo de tu cabello. Si necesitas un tarro más grande pues coge un tarro más grande que será muchísimo mejor si tienes muchísima cantidad de cabello. También lo que hago es añadir la piel de una naranja, le saco la piel y le añado al agua de arroz que le aporta también un poquito más de vitaminas y aparte como que mata un poquito ese olorcito a arroz que tiene. Lo que vamos a hacer es que este arroz lo vamos a conservar en la nevera por 24 horas. También se puede usar el mismo día de su elaboración, es decir, dejarlo como reposar unas horitas, unas dos, tres horitas y se puede utilizar, pero yo particularmente prefiero dejarlo 24 horas porque siento como que el arroz suelta muchísimas más nutrientes y te beneficias de todo eso. De hecho cuando hayan pasado las 24 horas podréis notar que si coges un grano de arroz si lo chafáis con la yema de los dedos se chafa perfectísimamente eso significa que el arroz ya está en su punto y ha soltado todos los nutrientes también también podréis notar que el agua de arroz está muchísimo más blanco eso significa que está listo para nuestro cabello. Una vez esté listo nuestra agua de arroz lo que hacemos es filtrarlo sacar solo el agua y luego lo transportamos en una botella spray para que sea muchísimo más fácil de aplicar para nosotros. El agua de arroz se puede aplicar antes o después de el champú yo normalmente lo hago antes del champú así no tengo que ir a la ducha como dos veces y enjuagarme el cabello una y otra vez es decir nos aplicamos el agua de arroz nos ponemos una bolsa de plástico en la cabeza estamos bien el cabello y lo dejamos por unos 20 minutos y una vez transcurre el tiempo te lavas el cabello como si fuera una rutina normal o sea champú mascarilla luego tu living y tu aceite para sellar la hidratación y si te lo pones después del champú viene a hacer lo mismo te lavas el cabello luego te lo aclaras te aplicas el agua de arroz te lo dejas como si fuera una mascarilla durante 20 minutos luego te lo aclaras te pones tu mascarilla normal y luego ya te la clara la mascarilla y luego para el living conditioner y el aceite para sellar la hidratación de nuevo es exactamente la misma rutina yo recomiendo personalmente que os hagáis este tratamiento cada 15 días es decir una vez al mes o dos veces al mes como mucho porque quieras o no es un tratamiento de proteína y es un poco agresivo realmente sobre todo para la gente que tiene como porosidad baja es suele ser como sensible a la proteína a mí me deja personalmente a mí me deja el cabello como un poquito duro por lo que lo tengo que cuando me pongo la mascarilla después del agua de arroz lo que hago es hacerme un tratamiento bastante intensivo y me aplicó muchísimo aceite para que pueda estar más hidratado el cabello porque lo contrario me deja como el cabello más seco como más duro más enredado y este es el resultado del agua de arroz espero que les haya gustado cuídense mucho déjenme las dudas en los comentarios bye